Hola a todos, espero estén muy bien, soy Diego Pardo y hoy en este video vamos a ver la instalación y el rendimiento de Hitman, listo, 2016 Recuerden que este jueguito lo están regalando gratis en la Epic Games Store junto con el Shadow Room Para que lo cojan allá que va a estar gratis casi que durante una semana Bueno, antes de comenzar les quiero recordar que todas las noches por mi canal de Twitch estoy haciendo directos de juegos que solo corren en Linux ¿Vale? Por si se quieren pegar una pasadita por allí, voy a dejar los links en la descripción junto con los links de nuestra comunidad de Discord y Telegram por si se quieren unir Ahora sí, sin más, empecemos Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es vamos a crear una carpeta en donde van a ir los archivos tanto de Epic Games como el Hitman, listo En este caso lo voy a hacer un disco Linux M2, entonces también pueden dejar por defecto la carpeta que nos vaya a dar Lutris porque lo vamos a hacer por medio de Lutris, listo Entonces en este caso simplemente voy a crear una carpeta llamada Hitman Luego simplemente nos vamos pues a nuestra plataforma Lutris, ¿vale? Y en Lutris vamos a darle aquí a la lupita y vamos a buscar por la Epic Games, listo Le damos acá donde nos dice searolutris.net, esperamos a que él nos busque Aquí nos va a aparecer esta Epic Games, de pronto se les va a aparecer con un loguito diferente Porque yo me puse a molestarle un poco allá al logo Y le vamos a dar Instalar, listo, en vez de que diga Play acá, le vamos a dar Instalar Cuando le damos Instalar nos va a aparecer esto, listo Entonces simplemente le damos acá donde nos dice Ladies Le vamos a dar acá Install y vamos a buscar la carpeta donde nosotros vamos a instalar pues esta Epic Games Store O como les dije la pueden dejar ahí por defecto, ¿vale? En mi caso pues la vamos a dejar donde había creado la carpeta de Hitman A ver aquí OK y le damos Install Acá simplemente nos queda esperar a que Lutris pues descargue la tienda de la Epic Games Store Y no la instale, si no sale que debemos instalar cosas adicionales de Wine Simplemente le damos a aceptar para que él no las instale Bueno, entonces al terminar ya la instalación de la Epic Games Desde Lutris simplemente le vamos a dar acá Cerrar Vamos a ahorrar aquí lo que buscamos Y ya nos va a aparecer la Epic Games instalada, ¿vale? Entonces simplemente le vamos a dar Play Él nos votará que actualicemos pues nuestra Epic Games O la empezará a actualizar automáticamente Simplemente esperamos a que la actualice Y nos logueamos en nuestra cuenta como normalmente lo haríamos Luego de habernos logueado en nuestra cuenta de Epic Games Simplemente nos vamos a ir a nuestra biblioteca O si no han reclamado el juego lo pueden hacer directamente acá desde la Store Listo, nos va a dar la opción para reclamarlo Entonces nos vamos a nuestra biblioteca Y vamos a buscar pues por el Hitman Simplemente le vamos a dar Instalar Aquí le podemos quitar esto Y las actualizaciones automáticas se las podemos dejar si ustedes desean Y él ya nos va a instalar este Hitman en la carpeta que nosotros creamos Al principio, listo, simplemente le vamos a instalar Y esperamos a que se nos instale Bueno, entonces luego de haber instalado ya nuestro juego Lo que vamos a hacer es vamos a configurar Lutris Lutris ya ha explicado en varios videojitos como hacerlo De pronto si ustedes no se han pasado por esos videos de como configurar su distro para gaming Les recomiendo que se peguen una pasadita por esos videos para que vean como configurarla Listo, desde la instalación del Game Mode Como desde el cambio del kernel o desde el Wine Stagging Listo, este Wine Stagging es muy importante para que Lutris nos funcione correctamente ¿Vale? Entonces, en Lutris nos vamos a ir aquí a las tres rayitas Nos vamos a ir a Preference Y en Preference nos vamos a ir a System Options Vamos a asegurarnos que tengamos aquí Zulia del Show Advanced Options Y aquí en Show Advanced Options Vamos a tener activado el Preferred System Libraries El Disabled Spoke Effects Listo, que eso nos puede causar algunos problemas en los juegos Incluso de rendimiento Si tenemos tarjetas AMD Vamos a activar el Enable ACO Shader Compiler Listo, y también vamos a tener activado el Enable Feral Game Mode ¿Vale? Este ACO es solo para tarjetas AMD Este Feral Game Mode es para todo ¿Vale? Aquí abajito vamos a tener en Environment Variables Vamos a tener este GLSHADEDIX en VALUE1 Y en Command Prefix vamos a tener el Game Mode ¿A qué le vamos a poner? Game Mode Room Y vamos a tener el DXBK-HUD igual a 60 Ya simplemente le damos guardar Todas esas cositas que pongo ahí Las voy a poner en la descripción del video Para que ustedes simplemente las copien Y las peguen ¿Vale? Luego nos vamos a ir aquí a la Epic Games Store Que instalamos Le vamos a dar acá en Configuración Y nos vamos a dar en Runer Options También tener acá el Show Advanced Options activado Vamos a tener activado el Enable DXBK Y si tenemos la tecnología Pues ya en nuestra pantalla Y eso vamos a activar el E-Sync y el F-Sync Esto que nos va a ayudar muchísimo con el rendimiento Le vamos a dar guardar Y ya vamos a tener configurado todo nuestro Epic Games Y el juego para que corra correctamente ¿Vale? Les voy a dejar un gameplay de 5 minuticos Para que ustedes vean cómo se comporta el juego en Linux Cómo corre Espero les haya gustado mucho este video Y nos lo estamos viendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta operación se realizó en Sidney. El objetivo era Calvin Ritter, un famoso cat burglar, también conocido como el Sparrow. Necesitamos infiltrar el yacht, isolar y eliminar tu objetivo y exfiltrarlo, todo sin arruzarlo. Y recuerda, como agente de ICA, tú eres la persona más peligrosa en cualquier lugar. Pero la fuerza de la fuerza de la que te va a dar en este negocio, y un verdadero asesino nunca se llama a la misma. Buen suerte, Initiate. Como los testos previstos se establecen, exhibirás un nivel de sensación de sensación. Usa tu instinto ahora para sentir el posición y movimiento de las personas alrededor de ti y identificar tu objetivo. ¿Qué es lo que te hits? ¿Qué es lo que es lo que te ha duchando? Segunda y alemaneo. ¡Claro! ¡Esernos da la puerta! ¡No me duches! ¡No me duches! No me duches! ¿Has puesto en sus vestidos? Eso es una primera. Puede funcionar, pero la gente tende a ver uniformes, no faces. Cuidado, pero algunas personas son más observantes que otras. No es una buena iniciativa. Perfecto. Letra. No te encontrarás ninguna vez más. ¿Qué es esto? so stay out of his line of sight you're in well done initiate right now for the tricky part start by locating your target intel suggests he's around the bar area hello there are you well that's gonna leave a mark good thing we have insurance uh hello i'm i'm i must say truly impressive the target's private deck now we're getting somewhere ah but according to intel ritter is another enforcer who picks his own cabin crew so tread carefully the target will spot you if you get too close to eavesdrop on his conversation try and find a way to blend in blending in i see well done initiate the sparrow cannot die you're not a superhero calvin they don't exist not with that attitude they don't mr norfolk so good of you to fly down can i offer you a drink oh no thank you no uh not before six my wife is very insistent about that my sympathies so excellent timing i just had the computer set up in my office shall we yes please lead the way nice impression if we win you can fix me a drink anyway sounds like ritter is about to have a private meeting with the gentleman in white this could be useful go ahead not a man of simple taste that calvin ritter saw this painting in original gorka clearly meter doesn't want to be disturbed try sneaking around the back please don't make any trouble just leave huh well steuval song went broke didn't we blueprints most impressive people get what they pay for mr norfolk and you pay for the best here i'll pull the files not my usual scene technology most of my clients are art collectors so what is it anyway some type of reactor well not just the reactor your target is down now head calmly towards an exit the red car marks your exfiltration point simply push the button and you're in the clear there's stuff in their faces in the cabin yeah crew impressive advanced mission training compute and may I say Gracias por ver el video.